Aparece el equipo local, aparece el equipo de Alfredo Grelac, ahí está el equipo local. Ahí está Mitre. Señoras y señores, aparece Temperley. Con la mejor camiseta del mundo la tiene Matías Castro. Con la alternativa hermosa, preciosa de León. Camiseta blanca con las pintitas, franja celeste que recorre el pecho, el corazón gasolero. Pantalones blancos, media celestes. Ahí está, el que vino y el que quiere seguir prendido en el campeonato. Arrancó un encuentro entre Mitre y Temperley. Está Mancinelli, va a llegar Wilche, no se fue la pelota. Toca atrás para Mancinelli, va a mandar el centro, todavía no la tiene por ese costado. Ahora sí, otra vez para Wilche que manda el centro. Por arriba se le escapa, la manda. Y no se fue la pelota, increíblemente vuelve para Wilche y se fue. Para Pato. Roba bien Wilches. Ahí se va Wilches, marcó uno, marcó dos. Va al número cinco, no puede. Está Costa, no, se la deja Mancinelli. Mancinelli que prueba, le pegó. Palo, palo, palo. Y no, Psy. Estaba Costa. Qué lástima, qué bronca que tiene González. Entraba la pelota, señores. Era el primero de Temperley. Temperley. Se viene por aquel costado. Mira Quintero. Cuidado, está el primero. No, no, señores. No, porque está Castro. El arjerazo que tiene Temperley. A ver, cuidado. Le pegó Quintero al arco. Y ahí estaba. Ahí está como siempre el arquero. Quintero, más seguro. Me toca el rim para Wilches. Wilches para Prieto. Puede ser Ilvana en la jugada. Y me encanta. Le mete por el medio. González la pierde. González, querido. Siempre una de más. Qué lástima. Y ahora se viene el número siete. Es Quintero. Solo frente al arco. Le quiere pegar. Le pegó Castro, señores. Y ahí está. Gol. Te lo dije. Después del rebote en Castro. Había que cuidarlo. Ahí Mael Blanco. Blanco. Y a los veintiocho. Hay gol de Villa Mitre. El domingo. Qué partido se nos viene, Gasolero. Ya llenamos un micro. Con Daniel Reineri. Y se viene otro micro más. Ay, no pudo sacarla. Y ahora se viene el segundo. No, 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 no. No, 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 no. Se salva a Temperley. A ver, González. Dale, arranca bien. Bien, bien, le puso estabilitado. Prieto. Se viene Prieto, se mete en el área grande. Lo va a pasar y viene el empate de Temperley. Vamos, mandó el centro. Y está Costa. Le regala la pelota. Al arqueero. Perafam. Ah, vos querés, Tití, Maldonado, ir a ver a Temperley a Córdoba. Y bueno, a ver cómo podríamos hacer. Algo se nos va a ocurrir. Qué sé yo. A ver. Se viene el empate de Temperley. Después de hacerle, va a pegar por el medio. Le va a tocar a González, 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 González. La... González Corner. Bueno, arrancó el segundo tiempo. Aquí en Santiago, señores. Solamente por ahora pierde Temperley 1 a 0. Con gola a los 28 minutos. Lo hizo Ismael Blanco. Gracias por la... Por los mensajes. Cuidado. Vino al centro. No, le pegó al arco como venía. Era Daniel González, el número 11. Aldirico que se calienta. Me tiro para el otro lado, Gasolero. Se viene. La paró Will. Se le pegó a Massinelli. Por arriba, la arqueta. ¿Por qué no se metió? Bueno, no hay ley de ventaja. Sí, es para Massinelli. La tiene Massinelli. Está el empate de Temperley. La pelota va adentro. Está a costa. No pudo. Ahí más atrás. Ahora sí. Le va a pegar. Le pegó. Era Reynjard. Vamos, Toto querido. La toca para Prieto. Prieto que manda al centro. Está el caer. El empate. La pelota. Ahí se queda Perafán con la pelota. 26, perdón. Vino al centro. No. Lo he dicho yo. Bonancia. Ahora, en 26 minutos, Gana Mitre 2 a 0. Y otro más, señores. Bueno, se salva Temperley. Quintero reventó el travesaño. Es un blooper terrible que esto va directo a recorrer las redes del mundo. 30 minutos tenemos. Costa. Cerruti. Qué pelota para Mancinelli. Mancinelli para Cerruti. 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 Era gol de Temperley, señores. Era el descuento. Muy buena jugada. Ariel, querido, de Villa Langostura. Te mando un último saludo para vos. Gracias, Ariel. Te mando un abrazo grande. Uy, qué raso. Se viene el agua. Ahí está. Mancinelli. Centro. Falta. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Temperley. Penal para Temperley. Lo empujaban. Siga, Solero. Lo empujaron a costa. Penal para Temperley. A ver. Dale. Viene. Ramiro. 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 Costa. Gol. Gol. Sí. ¿De quién? De Temperley. Lo hizo Ramiro Costa. Seis partidos jugados. Cinco goles. Señores. Ahí está. Ahí está el que faltaba. Ahí estábamos esperando. Lo hizo Ramiro. Otra vez para Costa. Lo tocan abajo. Falta. Cobrala. 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 Era falta contra Costa. No la quiso cobrar y va a terminar. 48-40. Se viene González. Centro de González. Ya no hay pelotas. Manda al centro para que esté el Toto Reinhard. Dale, Toto. El Toto para Ceruti. Señores, terminó. Perdió Temperley. Bueno, le pusimos onda sobre el final. Los jugadores nos despertaron. Señores. Esto, lamentablemente, fue derrota para el gasolero. Venimos a buscar algo y nos vamos con las manos vacías. Gracias. Ya, un milicárico. No. No.